Listo, ya empecé a grabar. Con mucho gusto. Ok, entonces resumen de lo que acabamos de hablar. Pregunta de Alexandra. Ejercicio número uno, hoja de cálculo con algunos aspectos imprescindibles que hay que saber. Filtrado, subtotales, tabla dinámica, formateo condicional y gráficas. Ok, no importa con qué herramienta se haga. Excel, LibreOffice, Google Docs, Spreadsheet, lo que quieran. Sí, porque todas esas herramientas lo tienen y ya. Los datos tienen que ser inventados por ustedes. No hay ninguna exigencia en ese particular. Si alguien de los que están aquí conectados tiene ya esa práctica medio hecha, pero se enclavó en alguna cosa, pues solo comparte la pantalla y se le ayuda. Ok, para que todo el mundo lo conozca. Muy bien, pero ese yo creo que nadie va a tener mayor problema porque todo el mundo usa hojas de cálculo en alguna medida. Algunas cositas que yo enseñé, pues a lo mejor no lo habían usado nunca, pero vamos, ya vieron que era algo bien sencillo. La segunda parte de la tarea, pues es un poquito más diferente porque no es algo que eventualmente ustedes hayan hecho anteriormente. Lo que les pedía yo es que en función de una asignación que les había dado cada uno, crearan una tabla de personas y una tabla de otra cosa con la que iban a relacionar con las personas. Ok, los datos propiamente dichos son inventados. De acuerdo, entonces la idea es que con un editor de texto plano, normal y corriente, pues agarren y pongan los datos de las personas que tenían tres columnas separadas con comas. Ok, un identificador que es un numerito que puede ser inventado también. Pueden ponerle 1, 2, 3, 4, no importa. O lo pueden poner como formato DUI sin guiones o con guiones, depende del dato que pongan. Luego cuando las importemos tendremos que escoger un tipo de datos apropiado. El nombre y ahí sí, les tenemos que poner una tercera columna en el caso de las personas, verdad, con el dato que está relacionado porque lo que queremos es hacer una asociación entre las personas y esa otra tabla que nos vamos a inventar, entre comillas, con los datos, pero que cada uno tiene la suya. Ok, por ejemplo, Alexandra tiene, quiero ver, medicamentos, mira que fácil, tocó medicamentos. Entonces ella tiene que agarrar y hacer un documento de texto, puedes ponerle M1, que es un identificador inventado, acetaminofén, coma. O sea, todo eso separado con comas, ¿verdad? M1, coma, acetaminofén, coma y la presentación que va a ser en tabletas. Ya. Y así se hace como 8 o 9 medicamentos, ¿ok? Normalmente uno pone en la primera fila, en la hoja de texto, le pone qué es cada cosa. Entonces le puede poner así como lo puse yo en el ejercicio. Identificador, denominación, presentación. Esa primera fila de todas maneras la vamos a ignorar, ¿ok? Así que si ustedes no la quieren usar, no la quieren poner, no pasa nada. Luego cuando se sube eso al gestor de base de datos, acuérdense que en el video nosotros marcábamos ahí y le decíamos la primera fila me la ignoras porque yo sé que es el encabezado y no sirve para nada, ¿ok? Si no le ponen encabezado al documento de texto, CSV, pues no pasa nada, ¿sí? Eso no es relevante. Lo importante es que los archivos de texto plano tengan los valores separados con comas, simple y sencillamente, ¿ok? ¿Alguna duda con eso? Está fácil también, ¿verdad? Como les digo, eso con cualquier herramienta de texto plano, notepad, se puede hacer, se puede hacer con el Kate que yo le dije, al gusto. Igual también, no se quieren complicar la vida, no quieren hacer un texto plano y les aburre mucho hacerlo así. Y bueno, pues entonces agarran el LibreOffice o el Excel y le dan a guardar como. Y cuando le dan a guardar como, eligen CSV. Pero es bien importante que se fijen que el archivo que se guardó con extensión .csv, lo puedan abrir con un editor de texto plano y vean que es, y que realmente es texto plano, porque a veces uno va, se confunde, y simplemente le pone periquito .csv, pero no le dice a la hoja de cálculo, quiero que el formato sea CSV, simplemente le puso como extensión CSV, ¿ok? Entonces, la hoja de cálculo se va a llamar periquito .csv, pero va a ser una hoja de cálculo de Excel, no va a ser un documento de texto, ¿ok? Entonces, es bien importante decirle, quiero usar el formato CSV y que me separes por comas, ¿de acuerdo? Si no, no les va a funcionar cuando ustedes lo intenten subir en la base de datos, para decir, ¿pero esto qué es? Yo no entiendo. ¿De acuerdo? Adelante, Alexandra. No lo escucho, está en mutuo. Ahorita, ahorita. Porque aquí, por ejemplo, me sale CSV, delimitado por comas. Si quiere, comparta. Macintosh y MS2, ahorita. Comparta, comparta, mejor que lo veamos. Ahorita, aquí está. Aquí, me sale, me sale este primero, delimitado por comas. Eso, eso, eso. El que pone CSV, delimitado por comas. Ese es el bueno. Va, perfecto. Ese es el bueno. Si quieres, hágalo. Escribe ahí un par de cosas y lo guarde y lo vemos. Para que vea. Sí, delimitado por comas. Póngalo en algún sitio y le vamos a hacer ahí la magia. Eso le iba a... Las características de su libro pueden prenderse y lo guarda como CSV. Sí, ahí, claro que sí, porque si usted le puso fórmulas, le puso rayitas, colores, todo eso, chao pescado. En cuanto lo grabas en CSV, se queda solo el puro texto y las comitas. Entonces, ahora si gusta, ponga un par de valores ahí, ponga ahí uno, dos, tres, hola, no sé qué. Y lo guarda. Uno coma, dos, así. No, sin comas. Las comas se las va a agregar él solito porque como usted le ha dicho que lo va a guardar en ese formato, él va a distinguir las columnas con esas comas. Entonces, aquí uno y todo así. Sí, ajá. ¿Así? ¿Así? Dele a guardar. De abajo otra cosa, dale. Pueden ser letras. Pueden ser letras. Sí, sí, o sea, lo ideal es que usted piense, ¿verdad? Cuando tenga que hacer las personas, identificador, nombre y el dato relacionado que va a ser un identificador de la otra tabla, ¿ok? Ok. Vaya. ¿Le doy a guardar? Hora de le guardar. Ahora vamos a ver dónde usted lo guardó. Sí, dígale que sí, que ese es el formato que quiera. Pregunta. Pregunta. Sí, sí, adelante, Ismar. Este, veo que la doctora ahí repitió letras, pero no hay ningún problema si se repiten. No. Ninguno. Ninguno. Ahora, fíjese una cosa. Si le da doble clic, lo va a abrir la aplicación predeterminada en el sistema para abrir este tipo de archivos. ¿Qué vamos a hacer? Dale al botón derecho. Dígale abrir con. Y, bueno, quiero ver. Espérate. Siempre hay que dar esa aplicación para abrir el archivo. Dígale blog de notas. Dale a aceptar. Vaya, vea este truco. Y esto es bien importante. Lamentablemente, Excel, y no todas las versiones de Microsoft Excel, confunde coma con punto y coma. ¿Por qué? No tengo ni idea. Porque en inglés coma es colon. O sea, punto y coma es colon. Semicolon. Y coma es coma. Pero por algún motivo lo guarda mal. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta de que el Excel se está confundiendo, cuando lo vayan a importar el archivo en la base de datos, tienen que acordarse qué carácter utilizó para separar las columnas. A la base de datos eso le importa un pepino. Porque tú le puedes decir cuál es el carácter que separa la columna si tú le pones punto y coma. Y ya está. ¿Ok? Que no te apetece hacerlo así, sino que te apetecería mejor que vaya con comas. Pues, aquí mismo en edición, tú le das a reemplazar y cambiar las puntas y comas por comas y ya está. Ajá. Punto y coma por coma. Es un punto y coma. Es un punto y coma. Qué bueno que salió este caso porque es bien chistoso. Y ya lo he visto varias ocasiones que tú le dices y te dice separado por comas y aparecen los puntos y comas ahí. ¿Tú por qué? O sea, ¿qué invento? Pero es que así es Microsoft. La verdad. Ahí está. Punto y coma por coma. Ahí está. Reemplazar todo. Reemplazar todo. Ahí está. Ah, qué genial. Ya está. Ahorita ya ese archivo está listo, preparado para poderlo subir a la base de datos. La única cuestión es que usted tiene que tener en cuenta que el tipo de datos que va a utilizar para cada columna tiene que ser coherente, ¿verdad? Por ejemplo, si usted dijo que el identificador, que sería la primera columna, era un número y así lo puso en la base de datos, le dijo íntegro. No le puede poner una letra, porque si le pone una letra en la primera columna, cuando lo sube al archivo le va a decir, no siento mucho, te pude importar una fila, la siguiente ya dio un error. Él hace el mejor esfuerzo, ¿ok? Él agarra, procesa el archivo completamente y las que pudo meter las metió y las que no pudo no las metió, ¿ok? Bien, gracias. Pero así es como se tendría que hacer los archivos CSV. Una consulta. Adelante, adelante, don Pedro. Ya en la práctica, para poder, digamos, hacer la tarea, creo que utilizamos LibreOffice. Se puede usar el que uno quiera. Yo lo hice con LibreOffice en el... Mi pregunta es si la única limitante es hacer el paso que acaba de hacer Alexandra por la situación particular de Excel, que a la hora de guardarlo sale lo de punticomas. Tendríamos que hacer esa modificación a la hora. Es lo único extra que tendríamos que hacer. Sí, realmente. Sí, sí. Y no son todas las versiones de Excel, sí es lo más chistoso. Algunas hacen eso. No todas. Pero eso sería el único incordio que uno tendría a la hora de exportar. Yo, sinceramente, para hacer un archivo de texto así, es que ni me complicaría usando una hoja de cálculo. Agarraría el blog de notas y me pondría a hacerlo así, ¿verdad? Uno, coma, María Pino, coma, no sé qué, ya. ¿Para qué voy a hacer una hoja de cálculo? ¿Para complicarme con la exportación y todo eso? Pero bueno, ahí depende. Obviamente, la idea de esto es que ustedes practiquen con algo chiquito. Si yo estuviera trabajando en la vida real, definitivamente no tendría un archivo de texto de 100.000 líneas intentándolo manejar así, ¿verdad? De manera manual. Normalmente lo haría con una hoja de cálculo. Pero en este caso, que es una práctica así simple, pues uno puede irse directamente con el blog de notas. Pero sí, eso sería toda la diferencia, en todo caso. No sé si está hablando Alexandra. No. Ah, es que tiene la manual levantada. Ay, es que ya no la pude bajar cuando estaba presa. Ah, ok. Ah, listo. Muy bien. Lo más, digamos, lo más complicado en todo caso que les puede suceder ya es después uno que ya prepararon los archivos, los tienen listos, ya vieron que todo funciona perfectamente en la creación de los archivos y ahora tienen que subirlos a la base de datos. La base de datos, por supuesto, tiene que estar preparada para eso. Tiene que tener ya las dos tablas creadas. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que ustedes tendrían que haber hecho ya a estas alturas, por lo menos, es haber entrado al gestor, ¿verdad? A MySQL y haber intentado crear, aunque sea un par de tablas de mentirilla, ¿verdad? No sé hasta qué punto lo han logrado. Si ya lo han hecho, si no lo han hecho. Me imagino que todavía no. Pero sí les suplicaría que lo antes posible, pues que las hagan. Quiero ver si alguno ya la hizo. Sí, Igmar ya creo una que se llama estudiantes. Quiero ver. Demes, Pedro, Regina. Chispas, Regina ya la hizo. Qué muchacha. Mira, pues... Pues sí, entonces ahí la ideal, si gustan a alguien que quiera practicarlo, que quiera hacerlo. Igmar, creo que estabas haciéndolo ya. Sí, ingeniero, pero creo que esa fue nada más de... ¿De prueba? De prueba, sí. Sí, la mía no la ha hecho todavía. Creo que me toca... Equipo de fútbol. Equipo de fútbol. Correcto. Ajá, ajá. ¿Quieres que la hagamos así como de prueba? ¿Te animas? Sí, 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 pero fíjese que entonces me voy a tener que pasar a la computadora porque estoy con el iPad. Ah, bueno, como quieras. O si alguna de las otras personas que están por aquí quieren autodesignarse voluntarios o voluntarias, pues con mucho gusto podemos intentar hacer una prueba para que vean que tampoco es la gran cosa. Yo la puedo hacer, si gusta. Démoslo, pues. Muy bien. Vale. Entonces, venga, comparto. Ah, pensé que siguen compartiendo ahorita. No. Ok. Listo. En Excel lo voy a hacer porque no tengo ahorita libre de oficio. Sí, eso no importa. Vamos a hacer una... Solo una fila, ¿vale? Ok. Entonces, primero las personas. Ponganle un identificador que sería uno, por ponerle un número. Ajá. Luego un nombre en la columna B. Eh, marco, marino. Ajá. Ajá. Y ahí vamos a tener que poner un identificador relacionado con la otra tabla que vamos a crear, ¿ok? Ok. Podemos aprovechar, de hecho, este mismo libro para tener las dos tablas. Ok. Si gusta puedes abrir otra hojita, puedes abrir otra hojita, luego lo que hay que tener mucho cuidado a la hora de exportar, ¿ok? Pero vamos a hacer esa práctica también. Muy bien, aquí tenemos que hacer los medicamentos, ¿ok? Prácticamente es el medicamento que cada persona tiene que tomar. Entonces, en este caso, pongámosle M1. M1. M1, correcto. Luego la segunda columna era, no importa si es minúscula o minúscula, lo único que sí tiene que acordarse cómo lo vamos a poner en el otro lado, ¿vale? Ok. Un medicamento cualquiera, el que más le guste. Loratadina. Loratadina. Por default, ahí, Loratadina. Venga, chao. Ok. ¿Y la presentación? 10 milímetros. Ah, tableta. Tableta, tableta. No importa. Ahí es inventable. Ahí vamos a poner un tableta. Está bien. Listo. Entonces, a María le vamos a dar Loratadina. Entonces, tiene que irse ahora a la hoja 1. Y en la columna CL vamos a poner M1. M1, ¿ok? M1, porque va a ser el dato que nos va a servir para hacer esa relación, esa asociación. ¿Ok? Chévere. Vamos a guardar estas dos hojas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a darle primero a guardar cómo. Guardar cómo. Guardar cómo. Ahí vamos a escoger. Solo déjame ver un momentito. De plano, qué estúpido, mira. Bueno, ok. De la CCCV. Una, ingeniero, fíjense que en ese caso, a mí me, la opción que me da es CSV UTF-8, delimitado por comas. No sé si es. Bueno, te voy a contar lo que significa UTF-8. Es un, por culturilla general. Normalmente, cuando uno guarda un archivo de texto, esas letras, números, símbolos que guardamos, en realidad la computadora los entiende en binario, con ceros y unos, ¿verdad que sí? Las primeras computadoras tenían una página de códigos, o sea, una forma de representar los caracteres, muy limitada. Básicamente, había 256 caracteres máximo, ¿sí? Es lo que se llamaba antiguamente tabla ASCI, A-S-C-I-I. Cualquier cosa que no estuviera en esos 256 caracteres no se podía representar. Entonces, de repente empezaron a inventarse, pues un montón, claramente no todo el mundo iba a trabajar en un lenguaje muy limitado, en unas letras muy limitadas, porque no tenías los caracteres. Por ejemplo, en español no había ñ, así literal no había ñ. Entonces, ahí la gente inventaba, ¿verdad? Como podían con los caracteres ingleses. Pero llegó un momento que no, ya la informática se expandió por todo el mundo y entonces se inventaron las páginas de códigos diferentes para poder soportar archivos de texto que pudieran representar cualquier carácter de cualquier idioma del mundo. Y se hizo un gran desmadre, básicamente. Había demasiadas páginas de caracteres que cada una de su papá y su mamá, si yo guardaba un archivo en formato ISO, no sé qué, lo abría con una computadora que no tenía ese soporte para esa página de caracteres y se me veía el archivo todo descuajeringado, no se entendía nada. Entonces, bueno, no hace mucho tiempo, pocos años, pues se estandarizó esa representación de caracteres y se llama UTF-8. Y UTF-8 básicamente lo que significa es que cualquier carácter tildado, símbolo raro, no sé qué, lo va a guardar y otro procesador que tenga UTF-8 lo va a poder entender sin ningún problema. Entonces, UTF-8 es conveniente, ¿ok? Significa que cualquier tilde, cualquier cosa se va a guardar como debe ser y no va a ser enrevesado. Pero es un tema interesante porque muchas veces cuando exportamos e importamos cosas que han sido guardadas con páginas de códigos diferentes, vemos que, por ejemplo, eso, las señes y cedillas y letras así se convierten en algo raro. Las tildes no están bien convertidas, eso es por errores de página de códigos. Pero vaya, en tu caso poner CSV con UTF-8 es súper bien, ¿ok? Ok, muy bien. No le vas a poner libro 2 porque tenés dos hojas de cálculo, ¿ok? Le vas a poner en este, como estás guardando la que tenías, la que estabas viendo, era la persona. Entonces, ponele personas. Y le vas a guardar. Y te va a decir, bueno, fíjate lo que te dice. El tipo de archivo seleccionado no es compatible con libros que contienen múltiples hojas. Ajá. Dar sobre la hoja activa a clic en Aceptar. Eso es. Para todas las hojas de libro, use un nombre de archivo distinto para cada una y elija un tipo de archivo que sea compatible con hojas múltiples. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú le das Aceptar aquí, no, dale Aceptar, dale Aceptar, no hay ningún problema. Solo te ha guardado la hoja de personas, ¿ok? La otra no. Pero dale que sí, dile que sí. Por eso es que la pestaña inclusive cambió nombre, ¿verdad? Ah, sí. En eso Excel es un poco inteligente. Dijo, ah, mira, me ha guardado como persona, entonces le voy a poner ese nombre. Yo no le dije nunca que cambiara hoja 1 a personas, lo hizo solito, pero bueno. Ahora vamos a activar la hoja 2. Y vamos a guardar cómodo de nuevo. Perdón, ingeniero, pero en mi caso sucedió al revés. Me activó la hoja 2 y la hoja 1 no. Depende de la que tú tuvieras encendida o activa cuando le diste guardar cómodo. De acuerdo. Y ahora. Dependiendo de la que tengas abierta. Ahorita, por ejemplo, con Alexandra, le va a dar a guardar de nuevo. Otra vez. Guardar cómodo, sí, porque cada una hay que guardarla por separado. Y aquí le vamos a poner medicamentos. Por eso el mensaje te dice, tenga mucho cuidado, tienes que guardar cada hoja por separado. Que sí, que sí, que aceptar. Sí. Y bueno, otra vez ha sido muy inteligente y le ha puesto un nombre de medicamentos. Este archivito, si quieres lo guardas como por cuestiones históricas, ¿verdad? Pero en realidad, en este momento, ya no lo necesitaríamos. Como obviamente te va a servir para hacer la tarea completa, no lo tires. O sea, te sirve. Solamente para que te guarde las dos hojas, lo vas a tener que darle, guardar como formato de Excel. ¿Ok? Pero en realidad, para nuestra tarea, lo que necesitábamos, ya lo tenemos listo. Aquí le pones tarea, lo que sea. El primero, el primero. No, ese no, ese no, ese es muy viejo. El primero. Y ahí le pones tarea. Y ya. Pero eso es para que lo puedas usar después. Lo importante es lo que hemos hecho antes. Es guardar como formato CSV. Listo. Cerramos el Excel, ya terminamos. Chao. Listo. Ahora vamos a irnos a la base de datos. Entonces, tienes que abrir el navegador. Tienes que entrar a la base de datos con tu usuario y tu contraseña. ¿Ok? Esa página la conozco yo. ¿Por qué será? Pero en la base de datos no me he metido. Vaya, pues muy bien. Me parece súper. Entra ahí al curso y vas a entrar. Una consulta. Adelante. En el caso de Alexander, que estuvo trabajando una línea, ¿cuál sería el requisito mínimo para estar trabajando en las tablas? Para, a manera, en base a, en base a trabajar de los ejemplos. ¿Cuántas, cuántas filas necesitas para hacer la prueba? Ajá. Cinco, seis, y con que metas un par de ellas y están bien relacionadas ya es suficiente. Ok, listo. Ahí estamos. Ingeniero, perdón. No, no, ahí, ahí, en la semana 8. En la semana 8. Ok. Ingeniero, fíjate que no me reconoce la contraseña. Sí, el usuario, pero no la contraseña. No sé qué pasa. Vamos a ver. Solo que entre, que entre Alexandra y revisamos tu caso. Entonces, ¿no habrás dejado un espacio o en la selección que haya quedado un espacio? No, solo copié y pegué nada más. ¿Cuál es el link? Sube un poquito arriba, sube para arriba. Sube, sube. Más, más, más. Más arriba. Ahí. ¿Ves que pone acceso? No, no, no. Acceso. Acceso. Ok. Vaya, y ahora vamos a hacer, a copiar y pegar, ¿vale? No pasa nada, porque yo puedo cambiarle la contraseña a cualquiera que lo necesite si tiene algún problema. No, ya estuvo, Ingeniero, gracias. Ya estuvo. Ah, bueno. Y ahora, copiar la contraseña y entras. Vamos a ver, ¿cómo se usa? Ponelo, copiarla arriba un momentito, Alexandra. ¿Arriba? ¿Dónde? Abriete otra pestaña y solo copiarla en la dirección, solo para ver que está bien copiada, no vaya a ser. Dale al más, arriba. Sí, es que tengo la barrita arriba y más. Y ahora ponle control V ahí. O pegar. Sí, parece que está bien. Vale, ok. Pues voy a intentar entonces entrar. No, espérame, dame un segundito. Ok. Vamos a ver. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Cómo se me��ài que fue? ¿Sí? ¿Qué le pasó? Sí. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Prueba de nuevo, a ver Nuevamente lo mismo Solo un segundo Ponte encima de donde pone Alexandra No, de nuevo en el cuadrito Voy a hacer una prueba yo Aquí Si está bien escrito y todo Un segundo nada más Sí, me entró Vamos a hacer una cosa Vuelvo otra vez al curso Porque si me lo dejo hacer Ok, volverlo a copiar Alexandra está bien Ajá Las dos cosas Usual y contraseña La contraseña Solamente la contraseña No sé qué letra te faltaba o algo Pero bueno Qué chiva que ya lo logramos Ok, muy bien Ahora, siguiente paso Tenemos que crear las tablas Ok Muy bien Entonces Ahí arribita En la parte de arriba En la esquina superior Ves Alexandra ¿Verdad? Dale click En tu nombre Un click En este momento Lo que acabas de hacer Es entrar en esa base de datos Llamada Alexandra Ok Pero está vacía No tiene nada Lo primero que uno tiene que hacer Es crear una tabla ¿Sí? En realidad necesitamos crear dos Entonces vamos a ponerle Vamos a hacer primero la tabla de personas O cualquiera O la de medicamentos Cualquiera Pongamos personas ¿Cuántas columnas teníamos? Teníamos el identificador Teníamos el nombre Y teníamos el dato relacionado ¿Verdad? Sería el código del medicamento Entonces tres Dale continuar Listo Entonces ahora Donde pone nombre Tenemos que ponerle el nombre De cada columna Ahí le podemos poner ID o identificador Ahí le ponemos nombre En SQL Que es el lenguaje Que estamos usando Las mayúsculas Y las minúsculas No se toman muy en cuenta ¿Vale? Para que lo sepan Y ahí le podemos poner Código Subrayado Medicamento O medicamento Como quiera Eso sí Los espacios Normalmente No suelen llevarse muy bien ¿Ok? Entonces si le vamos a poner Código medicamento Pongámosle una línea De subrayado O un guión Como queráis Medicamento Perfecto Ahora Cada columna De esta tabla Necesita tener Estrictamente Un tipo de datos En el caso Del identificador De las personas Habíamos puesto Un 1 Entonces Cabe pensar Que todos van a ser números Entonces puede quedarse Como un tipo Int Que significa Entero ¿Ok? Pero el nombre No es un tipo entero El nombre es Una cadena de caracteres Entonces vamos a escoger Varchar Hay muchos tipos No nos entretuvimos Mucho con eso ¿Ok? El código del medicamento Tampoco es un número Porque tiene una letra M1 Le pusimos Entonces le vamos a poner También un Varchar Listo Ahora En el caso De las letras De los cadenas de letras Tienen una longitud ¿Ok? El nombre puede ser Bastante largo Entonces le vamos a poner 80 caracteres O 100 caracteres Los que más te gustan Donde pone Longitud valores Longitud valores 80 Pero cuidado Ahí no Ahí es Ese es el entero Del identificador Esos 80 Se los vas a poner En el cuadrito A la par del nombre Pregunta de ingeniero Perdona Este En mi caso Por ejemplo Como es un equipo De fútbol Entonces yo Yo Trabajaré Con personas Entonces en este caso Yo le he puesto Al nombre Le he puesto Jugador Pero no sé Si siempre voy a utilizar Varchar Fíjate que Bueno yo Con equipo de fútbol No pensaba O sea Más que nada Era como El equipo de fútbol Al cual la persona Le iba ¿Verdad? El club Tanto que fueras a describir El equipo de fútbol Con todos sus jugadores Ah De acuerdo Entonces sí Tendría que modificar Entonces la tabla Ajá Perdón Pero mi duda es Esa Siempre se va a utilizar Varchar O no Si tú Si no vas a utilizar Números estrictos O sea Números que no Sin letras Siempre vas a necesitar Usar Varchar Ok En el momento En el que tengas Una letra Varchar Ahí puedes ver Que hay un text Entonces uno dice Bueno y ¿Cuál es la diferencia Entre Varchar y text? Pues la diferencia Entre Varchar y text Es que texto es Infinito Sin límite En realidad sí tiene un límite Pero es muy grande Ok En el Varchar Tú estás obligado A ponerle una longitud De acuerdo En el caso de Alexandra Por ejemplo Ya le puso 80 Al Varchar del nombre Pero pensemos Es necesario Ponerle 80 caracteres Al código del medicamento Si solamente es una letrita Y un numerito Dos Dos O diez Sí Ahora Es bien importante eso Si uno va Y pone una cosa Muy pequeña Y después le quiere Le quiere chutar Un valor Más grande que eso Va a protestar Y te va a decir Que no lo puede meter Ok Muy bien Siguiente Y se puede editar después Se puede cambiar después Se puede cambiar después Afortunadamente ahora Con este tipo de interfaces Tan bonitos que tenemos Eso es tan fácil Como entrar A la especificación De las tablas Y decir Ahora ya no quiero 5 Quiero 10 Y el solito Te hace el cambio Antiguamente Hacer eso Era una epopeya Porque había que Trasladar todos los datos Y todo No era tan sencillo Pero ahora con esto Está chupado Muy bien Aquí la única cosa Que nos falta De definir En este momento Es Que el identificador Es la clave primaria Es el elemento Que nunca se va a repetir Ok Eso quiero que les quede claro Que las tablas De una base de datos relacional Uno puede elegir O debe elegir Una columna Al menos Cuyos valores No se repitan Para que luego Sea más fácil De relacionar Ok Entonces Ahí donde pone índice En el campo del ID ¿Verdad? Índice En la columna Que pone índice Le vamos a poner Que queremos Una clave primaria Primaria Ok Y le decimos Que sí Que continuar Y ya está Guardamos la tabla Listo Ya tenemos una Ya tenemos una Tablita llamada Personas Que tiene tres Que lo que estamos viendo En la pantalla Es que tiene tres columnas Uno que se llama ID Tiene una llavecita Que significa Que es la clave primaria Tiene un nombre Tiene código de medicamento Y ahora mismo pues No tenemos absolutamente Ni un dato adentro Ok Muy bien Vamos a crear La tabla de medicamentos Entonces tienes que ir A donde pone nueva Nueva Es la misma cosa Solamente que ahorita Hay que pensar En la nueva tabla ¿Verdad? Vamos a decir código Ahí le podemos poner código Por cambiar de nombre El tipo de edad Bueno si quieres Terminamos Descripción O denominación Como gustes ¿Tildes se pueden poner? Se pueden poner Pero Luego da Tienes que acordarte Que las que tienen Que tienen tilde ¿Verdad? Ah ok Y la presentación Creo que era Muy bien Ahora Veamos los tipos de datos El código El código Tiene letras Sí Tiene letras Así que Barchar Tendría que tener La misma longitud Que lo que habíamos puesto En la otra tabla ¿Verdad? Porque vamos a relacionarlos Habíamos puesto 10 Si no recuerdo mal O 5 No me acuerdo Sí Es que en el otro El primero No le habíamos puesto nada Porque era No Me refiero A la columna tercera Que habíamos puesto Código de medicamento Vamos a ponerle 5 ¿Denominación? Ahí sí Sería un Barchar grande Porque podemos tener Nombres de medicamentos grandes 80 80 Sí Más Más Tenemos medicamentos Que seguro que se llaman Más grandes Y la presentación Igual puede ser un texto Incluso No Ahí no tienes que ponerle nada No ¿De acuerdo? Sí Así puedes escribir La Biblia en pasta Sobre el medicamento Y te lo va a aceptar No hay ningún problema ¿Ok? Vaya De nuevo ¿Cuál va a ser el índice? El primario El código Muy bien Continuamos Y guardamos Nombre de la tabla ¿Cómo se va a llamar? Medicamento Y ahora sí Guardar Perfecto Ya tenemos las dos tablas Ahora Hay un tema De relación Que es lo más importante De la tarea Y es que Tenemos Un campo De la tabla Personas Que tiene Necesariamente Que vincularse Con el campo Del código De los medicamentos ¿Cierto? Sí Entonces Vete a la tabla De personas En este momento Cuando tú le haces clic Pero está bien Dale clic Dale clic Sin problemas Ajá En este momento No hay Ningún tipo De dato Y por eso Se veía De esta manera Ahora ya estamos Viendo la estructura ¿Ok? En la parte De debajo Bueno De abajo A ver Cómo me explico En la parte De arriba Del todo Arriba Arriba Vemos estructura De tabla Y vista De relaciones ¿Verdad? Veamos la vista De relaciones Aquí Nosotros Podemos Agregar Esas relaciones Entre las columnas De las tablas Que es lo más divertido De las bases De datos Relacionales ¿Ok? Entonces Vamos a agregar Esa que necesitamos ¿Ok? Le vamos a poner Un nombre Por ejemplo Persona Guión Medicamentos Muy bien ¿Qué columna Es la que Vamos a Utilizar Como Fuente El código Del medicamento ¿A quién Nos vamos a Referir? ¿Cuál va a ser El destino De esa relación? En la base De datos Se llama Alexandra Es porque Nosotros Podemos hacer Relaciones Entre otras Bases de datos La tabla A la que Nos vamos a Referir Es medicamentos Y la columna Automáticamente Él selecciona Todas las Columnas Que tengan Definido Un índice De clave Primaria O por lo menos Que sea un índice Único O sea que Los valores No se repitan Eso es Impresentible En una base De datos Relacional Y lo último Que tenemos Que definir Es lo que Viene ahí Debajo De donde Pusemos El nombre On Delete Restrict On Update Restrict ¿Ok? Si se recuerdan Arriba 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 Un poquito Más Ahí Uno lo puede Dejar así Por defecto Pero lo más Interesante Es aprovechar Que si alguien Cambia El identificador Del medicamento Automáticamente Se modifique El dato Relacionado En la tabla De personas Entonces Le vamos a poner On Update Cascade ¿Ok? El delete Está bien El delete Lo podemos Dejar así Para que Cuando alguien Quiera borrar Un medicamento Que esté Siendo Asignado A una persona La base De datos Me diga No No te dejo Borrarlo Porque ya Hay una persona Que lo tiene ¿Ok? Que lo está usando Pero si yo quiero Cambiar el código Y simplemente Cambiar de M1 A M3 Porque me conviene Pues que no tenga Que preocuparme De que se me quedaron Los datos En la tabla De personas Completamente Rotos ¿De acuerdo? Que lo cambie También Listo Pues ya hicimos La relación Ahora le vamos A dar a guardar Y ya está Ya tenemos Esa relación ¿Qué pasos Nos quedan? Importarle datos ¿Sí? Esos dos archivitos CSV Que teníamos nosotros Se los vamos A importar ¿Ok? Ok Entonces Estamos en la tabla De personas En la parte de arriba Ves que pone Importar Importar Ajá Acá está Listo Ahora vamos A seleccionar El archivo De personas El CSV Que creamos ¿Ok? Personas Personas Muy bien Nosotros no Le habíamos puesto Mira ahí Para 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 Eymar ¿Ves que pone Conjunto de caracteres Del archivo UTF-8 Ahí es donde uno Puede jugar Con esa cuestión De la De la codificación Si usted Si estuviéramos Usando Un Windows Viejo No podríamos usar UTF-8 Porque los Windows Viejos no tienen Esa capacidad Tendríamos que Utilizar una Que se llama ISO 8859-1 Una tontera Así Pero bueno Ahí uno puede Escoger ¿Verdad? En lo normal Es ya Hoy en día Si ustedes tienen Windows 10 Y tal Todo el mundo Trabaja con Linux Apple Mac Mac OS X Todo el mundo Usa UTF-8 Hoy en día ¿Vale? Muy bien Importación parcial ¿Teníamos Encabezamiento? ¿Sí o no? No Habíamos puesto Los datos directos ¿Verdad? No le habíamos puesto ID, persona ¿Verdad que no? No Entonces queremos Que empiece Desde la primera línea Que es la cero ¿Ok? Ok Perfecto ¿Qué formato? CSV Pero Pero Como guardamos Con CSV Y no hicimos Ningún tipo De retoque Donde pone Columnas Separadas Por No son Comas Son puntos Y comas ¿Verdad que sí? Ah Ok Y ahora Le vamos a dar Continuar Ok Vamos a ver ¿Qué es lo que te dice? Lo he hecho a propósito Así para Para que ustedes vean El error No puedo Lo que se lo voy a traducir No puedo ingresar A María Porque Está usted Metiéndole un medicamento Que no existe Es que es bien Piloso Si Si ustedes Trabajan Con bases Relacionales Van a Respetar Las reglas Y como usted Le puso Una restricción De integridad Referencial Así es como se llama El medicamento Tiene que existir Antes Eso es Importantísimo Porque así No le deja Meter basura De verdad Entonces ¿Qué vamos a hacer? Importar los medicamentos Primerito ¿Sí? Entonces nos vamos a ir A la tabla No Tiene que irse A la tabla De medicamentos Eso es Ahora sí Importar Seleccionamos El archivo Medicamentos Muy bien Todo perfecto Solamente le vamos A cambiar La coma Por el punto y coma Y continuar Listo Y te dice He hecho una inserción En medicamentos ¿Qué valores ha metido? M1 Loratadina Tableta Ahora nos vamos A ir a la persona Y ahora sí Le vamos a importar Y ahora no Debería protestar Siempre persona Eso es Cambiamos el a coma Por el punto y coma Y le damos a continuar Listo O si se lo permitió Tarea lista Solamente tiene que poner Algunas personas más Algunos medicamentos más Y ya está Ok Idealmente A mí me hubiera gustado Tener mucho tiempo Y haberles explicado Cómo consultar La base de datos ¿Sí? Hacer selects Hacer cosas Bien chistosas Con esos datos Porque ya que los tenemos ahí Pues se trata de explotarlos ¿Verdad? Pero tampoco se trata De masacrarlos Ahí a tareas A ustedes Entonces ahorita Modifico Siempre la que está En CBS Sí Si gusta Puedes modificarla Puedes agregarle más Importarla de nuevo No hay problema Gracias Es muy importante Que sepas Que si vuelves a importar El mismo archivo CSV Con la misma línea 1 De personas Y la M1 De medicamentos Esa inserción Te va a decir Ya está Ese dato ya existe Ok Ok Ya le puedo cambiar Lo que hemos fijado Sí O cuando está Si te vas a importar Dale a importar Fíjese Lo que pone Importación parcial Permitir la interrupción De una importación En caso de que el script Detecte que se ha acercado Al límite de tiempo No sé qué Baja un poquito más A ver si más Sí En general No va a haber ningún problema Te la va a ignorar Te va a intentar meter Todas las que pueda Y si encuentra una repetida Te va a decir Ya existe No pude Ok Ok De hecho Podemos intentarlo de nuevo Intentarlo de nuevo A ver qué pasa O meterle Meterle una fila más Nos va a servir Para Como caso de prueba Una persona La abro Con conexión nuevamente ¿Verdad? Para poderla modificar Como quieras O con el blog de notas Dale con el blog de notas Sin pena Dale un enter ahí Ponele dos Punto y coma Eso sí Vamos a usar siempre El mismo separador Ok Ok Ah pero sin espacio ¿Verdad? Sin espacio Si usted le pone espacios Si usted le pone espacios Para él son Son un carácter más Ok En este caso Ojo Si le vamos a poner M2 Ese M2 tendría que estar antes Pongámosle M1 Para que le den también A Sofía Vale Para que no nos dé No nos dé problemas Ahora lo guardamos Archivo guardar Esto ya tenemos a Sofía Cierra Y ahora lo importamos A ver qué pasa No hago otro medicamento No No Es solo para ver qué hace Si Intentamos importar Un archivo Que ya tiene Un dato Ya estás en persona Ah no Ahí está Eso es Le cambiamos el punto y coma Y vamos a ver Si mete a Sofía Ignora A María Ok Fíjate lo que te dice Importación Ejecutada Exitosamente Dos consultas Ejecutadas Ok Pero una dio error Dale a examinar ¿A dónde está? Aquí arriba Como puedes ver No importó nada Ok Vamos a darle a importar Y vamos a desmarcar El chequecito ese Aquí Ajá Este Ah no Perdón No es ese No es ese Sube Sube Ese no es Eso puedes dejarlo así Baja Al final Abajo del todo Ves que pone No abortar Si por un error Un error con insert Dale click Ya está Entonces ahí te sale uno Cero filas insertadas El uno Y una fila insertada El dos Dale a examinar Si te fijas Donde pone código De medicamento Está como azulito Ajá Si te pones Encima de Encima de él Encima de donde Del M1 El M1 Veo cuál es Te lleva a la tabla Y te muestra Ok Ajá Y aquí para darle Para atrás O Ah pues Tienes que darle a personas A la tabla A la tabla anterior Ah siempre Ah porque me cambié De tabla Claro Te llevo a medicamentos Ok Personas Y eso sería Ok Gracias Muy amable Vieron que no es tan difícil Lo único que hay que echarle Un ratito ¿Verdad? Pero bueno Entonces ¿Alguna dudilla Que tengan ahí Adicional? Una Adelante Pedro Ambas tablas Deben de coincidir Digamos Cinco filas Cinco filas No hay problema No No es necesario Lo importante Es que Es que Una Una de las Tablas Tenga una relación Con la otra Pero si usted Por ejemplo Tiene Diez medicamentos En este caso De Alexandra ¿Verdad? Y tiene Cuarenta personas Usted puede repetir El medicamento Para diferentes personas Eso no es problema Así como hemos diseñado La base de datos Lo soportaría De esa forma Ok Pero también Si no se quiere complicar La vida Pues cinco y cinco Y cada uno diferente Sí En el caso Mío Solo para Lograr entender Los indicadores El mío De playa Ok Entonces estaba viendo De que Hay columna De identificador Ajá Le pone P2 Ajá Quería lograr entender Las columnas Porque Dice Identificador Subgrado Latitud Longitud Denominación Se refiere Se refiere A qué Ok Identificador Podría ser P1 P2 P3 P4 ¿Vale? Latitud Imagínese Que usted Está poniendo Como el punto En un mapa Entonces La latitud Se pone Pues 41.28 Y la longitud Otro igual Menos 33,19 Inventado Totalmente inventado Ahí ni se preocupe Y subgrado Y en el Donde pone Identificador Subrogado Es lo mismo Es P1 Perdón Perdón Pensé que tenía coma Ajá No, no, no Y luego Denominación Ah, pues El amatal El zonte Ya está Ajá Ya es nombre de playa Como tal Correcto Lo único que Lo único que Estoy diciendo Dónde está la playa Por así decir Exactamente Esa es la idea Así conceptual Pero muy importante Muy importante Por algo que usted Acaba de decir O que hemos visto ¿Verdad? Al crear la tabla Hemos visto Que hemos puesto Una tabla Con un valor entero Pero Si usted va a poner Un valor Con puntos Hay que tener Cuidadillo Porque En este caso No sería un valor entero Ok Sino que sería un valor Que se llama Decimal Ok Yo lo voy a dejar entero Pero no con Si lo dejas La pregunta es Si en la En longitud Siempre lo voy a Colocar como negativo O solo dejo valores enteros Eh Con enteros Se permiten negativos Lo único que no te permite No te permitirá subir Serán cosas con puntos Ah Ok Entonces Como lo estamos inventando No hay ningún problema Tú puedes poner Cuarenta Cuatro Mil Trecentos Veintiocho Y el otro Menos treinta y cinco Menos treinta y cinco Menos treinta y cinco Treinta y cinco Pero no le pongas puntos Si le pones puntos Entonces En lugar de escoger El tipo Int Tienes que escoger El punto El tipo Decimal ¿Vale? Que está ahí bajito Tampoco es que esté ahí Como que tengas que investigar Ahí algo raro ¿Verdad? Un poquito más abajito De donde pone Int Varchar Text Date Están los valores Ya flotantes Decimales El que vale la pena Usar Es decimal Voy a intentar Voy a tratar De intentar Ahí cualquier cosa Me escribes No tengas pena Ingeniero Adelante En mi caso Este A mí me solicita Equipo de fútbol Identificador Entonces Entonces una columna diría Identificador subrogado ¿A qué se refiere eso? Pues es un código inventado Por ejemplo De Equipo de fútbol ¿De qué liga vas a poner? Por ejemplo Real Madrid RM Ah Ok Esa sería una columna Ajá BN ATM Te lo inventas Ah De acuerdo Y luego ya pones el nombre La denominación Ajá La denominación sería Real Madrid FC Barcelona Atlético de Madrid Etcétera Y la posición de una liga Puedes un numerito 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ah De acuerdo Así de sencillo Perdón Si puedo sugerir En este caso El ID Como es liga Ya tiene más o menos Un acrónimo Lo que es la liga Liga este LMF Creo que parece O L LNF Ajá Sí La liga Bueno la llaman la liga Pero No es Es liga profesional de fútbol LPS Vas a ver Pero Puedes agarrar un código Que si existe Eso sería súper genial De acuerdo Sí, sí Ahí la única La única cosa Que hay que tomar en cuenta Es que si ese código Tiene letras Hay que usar Barchar ¿Vale? Es lo único Y si es un número Pues entonces no Listo ¿Todo bien? Todo bien Sí, ahorita Nomás terminemos Lo subo Terminamos Perfecto No se preocupen Por eso Bueno pues entonces Hasta aquí llegamos Pásen buenas noches Y cualquier cosilla Ya les digo Estoy pendiente Pero no vayan a dejar De entregar la tarea Porfa Muchas gracias Ingeniero Ingeniero Solo una consulta Repito Sí, claro Yo he tenido dificultad Para contestarle Lo que es el foro De la semana Del periodo vacacional No sé si puede Colocar una pregunta Sí Pero la de las vacaciones No era obligatorio ¿Verdad? El de esta semana Sí Es hasta el 29 Creo que tenemos Igual que con la tarea Sí, sí El de esta semana Es el obligatorio El de la semana pasada Era solo por si tenían Alguna consulta Alguna duda O algo así Esta semana El que yo les pido Por favor Que agreguen ahí Alguna idea Que puedan tener De uso de Encuestas en línea Para alguna labor Ok Es un poco para Explorar esas cosas Ok, gracias Ingeniero Una duda Ingeniero Lo último Para eliminar Las columnas Que anteriormente ya Porque yo lo estaba Haciendo simultáneamente Ajá Entonces ¿Cómo hago para eliminarlas? ¿O que queden ahí? No No Lo ideal es que tú Las elimines Si le das Si abrís la tabla Y te pones en estructura Ok Vas a ver que Se ven las Como filas Las columnas Y hay un botón Que pone eliminar Con un prohibido Entonces ahí Le pegas Perfecto Gracias Con gusto Bueno pues Buenas noches Compañeros Compañeras Igualmente En tres noches Adiós Con mucho Con mucho gusto Con mucho gusto Mucho gusto